Si preguntásemos a las mujeres qué les gustaría para su pelo, la mayoría nos diría conseguir un mayor volumen. Y es que tener una mediana abundante no es una cuestión de... Dime Javi, ¿qué pasa tío? Dime. ¿Para trabajar ahora esta tarde? Pues estoy muy liado de trabajo, estoy liadísimo tío, lo siento pero no... Pero llámame, llámame que me hace mucha falta, es que estoy muy liado. Sí tío, mañana, mañana me ha estado liado también, mañana me ha estado liado yo tío. Sí de verdad, esto es un caos, esto es un caos. La oficina es, pues ya ves, la oficina aquí, y para arriba, para el relojado la gente, y todo el mundo yo tío, sí tío. Es imposible, imposible, imposible Javi. Ya, ya sé que te hace mucha falta y a mí también me hace mucha falta, Javi, ¿qué me hace mucha falta? Muchísimo, pues es que no tengo para nada, porque... Sí, nada tío, imposible, imposible, qué va, mañana... Pero vaya, llámame estos días que tú sabes que me hace falta, ¿vale? Llámame, muchas gracias por hablar antes de mí, tío, muchas gracias. Hoy imposible, mañana tampoco, porque antes me hemos trabajado, ahora queda menos, pero queda, ¿vale? Venga, gracias, Javi, eres muy grande, tío, gracias, gracias. Toma por culo, Javi, coño, quiero... ¿Habrá gente para trabajar? ¿Me voy a llamar a mí, cabrón? No, tranquilo que estoy yo. Toma por culo. Ahora esto. Dime, mamá. Dime, ¿qué haces, hija? Bien, con la garganta, bien, la verdad. Nada, nada, no hay trabajo, mamá, nada. Toda tarde, toda mañana echando currículum, pero qué va, nada, no hay nada. ¿Qué va, el Javi no me llama? Le ha llamado yo hace un rato para decirle, vaya ahora mismo, para decirle que a ver si tiene trabajo para mí, y dice que no hay nada, que es que no hay nada, mamá, imposible, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer, hija, la crisis, la crisis, está todo fatal? Bueno. Nada, mamá, tú tienes trabajo. Hola, estamos ahí de abajo, vamos tirando.